Hola a todos, bienvenidos al módulo 6, Políticas Públicas de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo. Esperamos que todos disfruten esta experiencia y aprendizaje. Nuestros tutores del módulo compartirán su experiencia, trayectoria y conocimiento en el ámbito de la política pública y la participación ciudadana en el municipio de Chía. Abordaremos el proceso de creación de políticas públicas y la implementación de presupuesto participativo, herramientas que nos ayudarán a los ciudadanos a poder tomar decisiones en la planificación e implementación de los recursos en nuestro municipio. Participando con responsabilidad, construimos una Chía educada, cultural y segura.